Yo creo que son de las ácidas Sí, entre más subimos, solo pinos se ven, ¿verdad? Mira que bonito Y que va a ocupar para novedad Las piñitas de los árboles de pino Van a tener para navidad Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Hoy en nuestra aventura del año 2023 Pues nos dirigimos hacia el Cerro El Cachío Bueno, esta es una caminata, no es extrema Una caminata intermedia Usted puede venir con toda su familia Niños, personas mayores también Es una caminata fácil Hola, les recomiendo que si vienen Van a traer una ropa confortable Zapatos adecuados para el terreno Y traer abundante agua Eso sí Porque es un poquito cansadito Estamos aquí pues Por la calle Huayuza Entra Por donde están las tres cruces Ahí les voy a dejar las imágenes Para que las vean Ya voy cansada Ya cansada y vamos comenzando Imagínense amigos No, porque está haciendo frío Y el frío también me cansa Eso sí, está haciendo un poco de frío Se siente un poco rico Está el clima ahorita Así que sigan viendo el video Disfrutemos juntos Lo que es esta caminata Ah, ese es cabal Ese es el cachillo Ese es el cachillo Bueno amigos El cerro cachillo pues Ese que estábamos viendo Ahí en pantalla Este Que están las antenas Ahí es donde vamos Tenemos también acá Varios cerros Tenemos el cerro El pilón Por acá Que también se puede subir Pero Hoy no vamos para ese Tenemos también El cerro El águila Que en otra ocasión En otro tour Lo vamos a venir A escalar también Y ya viene Ya viene ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos vamos a llegar aquí a Undepidio a mano izquierda, ahí vamos a agarrar para el Cerro Cachillo. Aquí donde hemos entrado esta finca y se ve que es una finca de café, aquí hacen corta de café, ahorita están en la corta y vamos en una calle que hay bastante sombra, entonces creo que hicimos bien venirnos por este lado. Esto es lo que les decía, miren amigos ya el café ya está maduro, ya están en la corta del café. Miren. Sí, pero te puede dar el resto. Vamos. Amigos, si ustedes llegan a una zona de descanso donde se puede apreciar ve que hay una pileta gigante, grande, con agua, hay unos baños, es hora de regresar, porque eso quiere decir que nos hemos adelantado 300 metros de donde teníamos que subir. Amigos, la ruta correcta es por este sendero, van a empezar a encontrar unas graditas que han hecho junto con unas maderas, entonces esto quiere decir que vamos en el camino correcto. Amigos, llegamos ya a donde solo es subida, ahorita vamos a empezar a subir ya unas graditas que han fabricado por aquí. Esto tal vez sea un poquito lo más complicado, pero ya es lo último para poder llegar allá a la cima del Cerro Cachillo. Yo creo que son de las ácidas. Bueno, amigos, mientras del gusto de esta rica naranjita no la encontré por ahí. Estamos llegando ya a lo que es la calle empedrada. Aquí encontramos los demás del grupo. Música ¡Gracias! ¡Gracias!